Música Dijo señor Que yo no era capaz De hacer feliz a su hija Ay no puedo ser doctor Pero sé trabajar Pa' darle lo que me pida Guana Azul de No fue joven y senado Guana Azul de No hizo la vida su Entienda que Que el amor solo manda bien No sea tan cruel Deje de vivir impunto O acaso pa' vivir con niña Tengo que pedirle permiso Que entienda que esta grandecita Van a decidir por si misma O acaso tengo que mostrarle Chequera y un carro ¿Quién dijo que había que ser rico Para conformar una familia? Música Pregúntele a su hija Si es feliz conmigo Pregúntele a su hija Si baila conmigo Pregúntele a su hija Si goza conmigo Para que yo le diga Lo que es que lo digo Guana Azul de No fue joven y senado Guana Azul de Lo hizo la vida su Lo hizo la vida su Música Entienda que Que el amor solo manda bien No sea tan cruel Deje de vivir impunto Y con mucho cariño Para vuestros amigos Roger Ollo Y Vito Real Pregúntele a su hija Pregúntele a su hija Desde la necedad No se ponga a inventar Las reglas a su acomodo Se olvida del amor Que nos manda el criador Aquí el dinero es resto Acaso te lo fue joven y cenado Acaso te lo hizo en la vida suyo Entienda que es que el amor solo vale a Dios No sea tan cruel de esto vivir ¡Huepa, huepa! Le toca a las mujeres otra vez A ver, a ver las mujeres Pida sin miedo, amor Quiere tenerme ahí Pero yo no puedo estar ahí porque me caigo Bueno, ahora me siento ahí, no importa